Una producción original de Troop. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Presenta. Para todos los papás luchones les tengo un buen tip. Porque luego falta para los juguetes, las mamilas, los pañales. Pues no se preocupen más. Porque lo que tienen que hacer es... Y si además te gustan los deportes como a nosotros, pues más fácil todavía. Regístrate en Caliente.mx. Vas a recibir un bono de mil pesos para que empieces a apostar donde tú quieras. Y entonces puedas solventar todos los gastos que demanda la paternidad. No se te olvide. Esto en Caliente.mx. Más acción, más diversión. Papá luchón. Fuera de las canchas. Todo lo que representa el ser papá. Y compartir tantas experiencias y la complejidad de la paternidad. Estamos de vuelta como los hemos extrañado. Viéndola ahora para arrancar esta plática que... Mira, me la estoy saboreando. Saboreando lechuga desde hace tiempo. Con un exponente de la música regional mexicana. Regional mexicana. Luis Ángel, el flaco, ¿no? Para los cuates. Pues así me decían, el flaco. A mí también. Pero pues ya crecimos y pues ya como que se quedó el puro sobrenombre. Pero que se haya quedado, está increíble. Que a mí me sentía el gordo. Yo mi nombre artístico dice Luis Ángel, grandote en letras grandes. Y el flaco así chiquito. Cada vez se hace más chico, ¿no? Pero me conocen por el flaco. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Así desde siempre. Bienvenido. Mi padre fue el que me puso ese sobrenombre. ¿Ah, en serio? Porque sí estaba muy flaquillo. Pensaba que te... Eras peso miseria, ¿no? Sí. Ni super pluma. Yo creo que era unos 40, 39, 40 kilos cuando estaba morrillo. Pues sí, siempre fui muy abajo de mi peso. Y hablando de tu padre, ¿cómo fue tu infancia con tu papá? Fíjate que mi padre... Ay, caray. Yo lo considero el mejor padre que me pudo haber pasado. Ok. Era, era, era un viejo... Trabajaba en las... En Mazatlán están las origas, que son unas camionetitas rojas. Y luego las pulmonías, que son como los carritos de golf. Ajá. Y él trabajó en las dos. Ok. Y regularmente trabajaba de noche. Trabajaba a las 12 horas, de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana. Y yo iba a la escuela en la mañana y no tenía mucho tiempo para verlo. Entonces, cuando yo lo miraba estaba dormido y ese rollo. Pero eso fue muy poco tiempo porque mi viejo empezó a darme mucho tiempo de calidad. Mucho, mucho tiempo. Se despertaba ya como a las 2, 3 de la tarde y me llevaba en friega. O llegaba el chambero, así le llaman el chambero, el otro que cubría el turno. ¿Qué? Llegaba el chambero y me decía, hijo, vente, vámonos. Y íbamos a entregar al chambero a su casa. Era como la tradición. Y en el camino pues ya íbamos platicando y todo. Y siempre se portó muy bien. No recuerdo tener mucho, mucho tiempo, exageradamente tiempo con él. Pero sí, mucha calidad de tiempo. Siempre muy buenos consejos. Es un amor el viejo. A ver, ¿qué consejo? ¿Vive tu padre? Sí, gracias a Dios. ¿Y lo frecuentas? Sí, mucho. Ya últimamente ya le dieron su visa y me lo he estado llevando para arriba, abajo a las guías. Qué bien. ¿Qué consejo es el que más te acuerdas que te dio en esta etapa que nos cuentas? Bueno, siempre me inculcó mucho el respeto. Él es una persona al estilo antiguo, lo puedo decir. Si él estuviera aquí, por ejemplo, todos estuvieran bien contentos. ¿Sí me explico? Él llega, se sienta, empieza a platicar y tiene una vibra muy bonita. Entonces, y siempre respeta a las personas. Nunca, nunca. Yo vi eso. Más que decírmelo como, hijo, tienes que ser así o debes de ser así. Yo, pues uno aprende viendo. Claro, predicó con el ejemplo. Porque a veces te dicen, ¿no? Ey, ya haces esto y los ves haciendo lo contrario. Claro, claro. Me haces el consejo y no lo haces. Él siempre fue así hasta la fecha, muy amoroso. Hay dos cosas. Mi madre es como la señora que empuja siempre, la señora que sí está contigo diciéndote las cosas. Pero mi padre, pues yo creo que por eso se complementan. Mi padre es esa otra parte. Y últimamente, con tanto trabajo y ese rollo, hemos estado más alejados de lo normal. Pero, bendito sea Dios, ahora que le doy la visa, pues ya trabajo mucho en Estados Unidos. Te puede acompañar. Vámonos a la gira. Vámonos. Y hoy que tú ejerces de papá, porque eres papá de dos. Tienes dos hijos, ¿no? Me quedan dos. Así lo podemos poner. ¿Cómo que me quedan dos? Me quedan dos. Bueno, Fernandita ya no está con nosotros. Ella se fue de este mundo el año pasado. Y fue, yo siempre digo como en tono de chiste. Cuando yo conocí a su mamá, pues ella ya venía con premio, pues. Ok. Ok, ok. A ver, déjame entonces entrar en ese tema. Fernanda, en paz descanse. Amén. No es tu hija biológica. No es mi hija biológica. Es hija de tu pareja. Es hija de mi pareja. ¿Y a los cuántos años la cogiste? Desde bien chiquilla, ni caminaba todavía. O sea, es tu hija. Sí. Prácticamente la viste nacer. Sí, sí. ¿Y a qué edad murió? Ella tenía 21. Uf. 21, en esa época de las cosas difíciles. Pero, pues son cosas que nos depara el destino, ¿no? Hemos ido poco a poco, pues, asimilando la situación, la pérdida. Todos, sus hermanos, su mamá. Yo no estoy con su mamá. Yo y su mamá estábamos separados. Pero siempre la relación ahí estuvo, ¿no? Este, de alguna forma le encantaba la escuela. Le encantaba todo ese rollo de los faciales y los masajes y cositas de esas muy, muy, muy bonitas. De hacerte, me hacía seguido. La belleza, ¿no? La belleza. Es buen cutis, ¿eh? Déjame remontarme a ese lamentable incidente. ¿De qué murió? Ella murió ahogada. Murió ahogada en Mazatlán, en la playa. Sí, fue inesperado. ¿Y cómo te enteraste? Completamente. Pues, me enteré en una gira. Ya veníamos de... Estábamos por el lado de... En California, en Sacramento, por allá por arriba. Y me enteré, pues, de la manera más difícil de enterarte. No estar allí. Este, fue muy, muy... ¿Te lo dijo su mamá? Me habló su mamá en la madrugada. Lo que pasa es que se fueron de fiesta en la noche y decidieron continuar la fiesta en la playa. Y decidió meterse al mar y ya no pudo salir. Andaban, pues, andaban en la fiesta, andaban tomando. Y es muy lamentable todo lo que ha pasado, pero... ¿Pudieron recuperar el cuerpo? Sí, bendito sea Dios, sí. Este... Ay, no quisiera, no quisiera... No quisiera recordar los momentos. Es algo que hasta cierto hemos... Cierto punto hemos... Evadido. Como evadido. Y una pregunta, perdóname que obviamente te vamos a respetar esa privacidad y ese espacio, pero aquí ha habido testimonios de gente que ha perdido un hijo y que nos ha compartido que... Y justo lo cito por lo que acabamos de decir, por esa palabra, de evadir. Sí. ¿Y no crees que ese tipo de situaciones se tienen que de alguna forma enfrentar para a partir de... Pues del asumir la pérdida y de terapias o de ayuda, la puede ser con un tanatólogo o algo... Poder sobreponerse a esa adversidad, que debe de ser de las más duras, ¿no? A un año de distancia, a un año y meses más bien de distancia, ha sido... No sé ni cómo mencionar el proceso o cómo tratar de exponerlo, porque tal vez cada persona lo asimila diferente, lo piensa diferente, pero los primeros meses, yo creo que los primeros siete, ocho meses todavía era inevitable pensar en la situación, pues en el hecho y ponerte muy triste, ponerte muy mal por la situación. Trato de evadir realmente como el momento ese, donde el shock del momento vaya de cómo la encontraron, de toda esa parte, de cómo me avisaron, porque esa parte sí como que me vuelve a sumergir en el dolor. En el dolor, en el dolor, y sí nos ha estado doliendo mucho. Y ahora trato de pensar, cuando pienso en Fer, trato de pensar más en los momentos bonitos que vivimos, cuando estábamos bien, pues cuando ella estaba con nosotros, con sus cumpleaños y ese tipo de cosas, y me traen otro recuerdo más bonito, pues, porque sí, cuando me meto ahí, es como volverme a meter a una… los que han pasado a lo mejor algo parecido, tal vez me puedan entender y espero que nunca a nadie le pase algo parecido, ¿no? Y muchos pueden pensar muchas cosas, porque el internet así es, y dicen, no, pues no era tu hija, no era tu hija de tu sangre, no era así, y muchos lo dicen, pero entonces, ¿por qué me duele tanto? ¿Sí me explico? ¿Por qué está ahí? Es que no se trata nada más de que tus hijos de sangre te puedan doler más o menos, es que es un cariño… Oye, si… ¿Se vivió sus 21 años a tu lado? Te ha pasado, te ha pasado, por ejemplo, no sé si les ha pasado a algún familiar que pierden un perrito… Sí, 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 es una tragedia. ¿Sí me explico? Y no es un ser humano, es un perrito y te duele… Imagínate un ser humano que conviviste, que… Y lo hemos dicho aquí, padre no es el que engendra… Sino el que educa. Sino el que educa, el que cría, y entonces tú prácticamente la viste crecer durante… A mí me tocó toda su niñez, me tocó todavía hasta los… ¿Qué te gustó? 16, 16 años, que estuvimos muy llenos. Con su mamá. Sí, y luego después de allí ya nos separamos, seguimos obviamente frecuentándonos porque está Luis Ángel, que es el hijo que tuve con su mamá. ¿Qué? Y siempre para arriba y para abajo, nomás que llegan a esta etapa de la adolescencia, llegan a esta etapa de la juventud, donde ya empiezan con el novio, empiezan con esto y… Hija, vamos a comer. No puedo. No puedo, es que voy ahí con mi novio y esto y lo otro. Y empieza… ¿Sí me explico esa parte? Y últimamente, en los últimos dos o tres años, volvimos a tener mucha más relación. ¿Qué? Papá, quiero estudiar esto. Y me ayudas, me apoyas. Claro que sí, hija. Y perfecto. ¿Y qué necesitas? No, pues esto y esto. Y siempre, de repente íbamos a la casa, iba a recoger a Luis y me decía Fer, papi, quiero ir con ustedes, vamos a comer. Ah, pues vamos. ¿No tienes novio ahorita? ¿Entonces, caniga o qué? Claro. No, no, no. Y si tienes, lo invitamos. Quiero ir a comer, papá. Quiero ir a platicar un rato y ahí platicamos muchas cosas. ¿Sí me explico? Entonces, todo ese proceso de ser papá por elección, vaya, es un poco diferente al ser papá por natural, naturalmente, pero es bien bonito también. Sí, sí es muy triste todo lo que ha pasado, es de la manera en que murió, pues que es inesperado completamente. Ay, es que se me vienen muchas cosas a la cabeza, no quisiera llorar este día. Bueno, este espacio, evidentemente, siéntete con la libertad de expresar lo que sientas. Entonces, tu hijo Luis Ángel, que es su medio hermano. Así es. Siempre yo los inculqué a, son tres. Yo, no son medios hermanos, no son nada, son hermanos. Hermanos, ok. Ustedes son hermanos, no porque, son hermanos. Ángela, Luis y Fer. Ok. Los tres. Y a Luis y a Fer. No, Ángela. No, Ángela, perdón. ¿Y a Luis les pegó mucho? Mucho. Mucho, muchísimo. Ni te puedes imaginar lo duro que fue hasta este momento todavía, porque Ángela, como ya estaban en la edad de salir de fiesta y sí me explico, Ángela y Fer se unieron tanto en estos últimos años que eran muy mugre, o sea, salían siempre, andaban siempre juntas, eran porque, porque estaban en esa edad, se llevan muy poquitos años de diferencia. La sintonía era la misma. Sí, y Ángela le pegó muy, muy, muy cabrón, cayó en una depresión muy fuerte, muy, muy, muy triste lo que le estaba pasando y recibió ayuda, gracias a Dios, porque nosotros no la podíamos ayudar como familia, tratamos muchas veces de ayudarla, pero todos con el mismo dolor, sí me explico, y todos con la misma situación y a ella como que se le canalizó más, pero bendito sea Dios, recibí ayuda durante cuatro meses, decidimos que ella estuviera en un lugar donde pudiera recibir ayuda en todos los sentidos y ahorita es una mujer, en toda la extensión de la palabra, mi hija Ángela, una mujer autosuficiente, una mujer con muchas ganas de salir adelante, ya asimilando la pérdida de su hermana. Y eso te debe de hacer sentir muy orgulloso. Sí, fíjate que tocando el tema de lo que dijiste al principio, acerca de sacar y de externarlo para que no se te quede ahí guardado, al principio cuando todo esto sucedió, pues sí fueron, yo creo que a nivel personal como unas tres semanas de ser un completo zombie, un zombie andante de literal tener que mi equipo, alguien básicamente estar muy cerca de mí y estar muy al tiro, muy atentos de mis estados de ánimo y de todo, mi familia, mi esposa, todos. Después de eso, de esas dos, tres semanas fue como que me cayó el 20 y dije, ah caray, yo estoy mal, estoy mal personalmente, pero su mamá, su mamá, pero sus hermanos, sus hermanos, qué rollo. Y me cayó como el rollo y me dediqué, a ver, a ver, ahorita no importas tú flaco, no importas para nada, o sea, ese dolor cálmalo un poco y busca la manera de que ellos, de que los otros estén lo mejor posible, porque si no esto se va a convertir en una bola de nieve y ninguno vamos a poder salir del hoyo en el que estamos. y así fue, empezamos, empezó Luis, empezó todos con los tanatólogos, la tanatóloga en este caso fue mujer y a ir buscando las formas, pues. Después de varios meses, muchos meses, este, fue que ya los vi mejor a todos, ya empecé a verlos y yo siempre con mi hijo, hijo, cómo está tu mamá, cómo estás tú, y le hablaba a su mamá, hey, cómo estás Luis, y viceversa, ¿no? Buscando, ya empecé a verlos un poco mejor, la casa, por ejemplo, donde vivían, pues ya no viven ahí, se fueron a otra casa, por los recuerdos, evitar los recuerdos, claro. Este, etcétera, muchas cosas que tuvieron que cambiar, entonces cuando yo ya los vi un poco mejor, que ya vi que iban avanzando, que iban en este proceso mejorando, empecé a trabajar en mí, empecé a meterme más de lleno a mí y volví otra vez a lo mismo, si me explico, porque como que el dolor, la tristeza y todo ese rollo se quedó como en pausa, solamente se pausó, no se terminó, solo que se pausó, entonces dije, a ver, flaco, tú eres la cabeza de este rollo, tú eres la cabeza de esta familia y pues no puedes estar mal, tienes que sacar todo eso que tienes y fue un proceso muy, muy canijo de volverte a sumergir en todo ese rollo y volver a sacar todo y volver a llorar mucho y volver a este, pues yo siempre he dado gracias a Dios de las cosas que me gustan y las que no me gustan, no vamos a decir de las buenas y de las malas, las que me gustan y las que no me gustan, siempre he dado gracias a Dios y yo le preguntaba a Dios, en medio de todo mi olor, le preguntaba para qué era lo que estaba sucediendo. Tratando de encontrar una respuesta. De encontrar una respuesta, dame una señal, yo te adoro, te amo, Padre, nunca voy a dudar de tu sabiduría, pero esto me está oliendo muchísimo y quiero saber para qué es o por qué es o dame una señal. Y a la fecha no sé, te soy muy sincero, pero bendito sea Dios, pues ya la familia estamos un poco mejor, algún día lo entenderé, Él me mandará el entendimiento para saber o darme cuenta por qué suceden las cosas. ¿En este enojo con Dios que tienes por la situación que viviste? No es enojo, no es enojo, es como… Bueno, en este cuestionamiento, digamos, del por qué. Sí, del por qué. ¿Esto ha provocado un distanciamiento en tu relación con Dios o en tu fe? No, al contrario, no, yo con Dios tengo una relación muy cercana, tengo siempre, no soy de ir a misa, como si me explico, de todos los domingos, ni de nada de eso, es una relación muy personal, son pláticas muy personales, que tengo con Él, pero no, para nada, en ningún, no, mi fe, mi pensamiento hacia Dios, el agradecimiento que le tengo a Dios, está intacto, no ha sucedido nada en ese sentido. Estoy muy agradecido con Él. ¿En este proceso de entendimiento? Son, perdón, son circunstancias que nos toca pasar, ¿verdad? Yo sé que, si te pones a pensar, yo sé que Dios nunca hubiera querido que sucediera, si me explico, nosotros en este mundo tenemos el libre albedrío, tomamos decisiones y las decisiones que tomamos, pues tienen sus consecuencias. Ella tomó sus decisiones en su momento y desgraciadamente tuvo sus consecuencias. En este proceso de entendimiento y de aceptación, ¿qué juego tiene la… o sea, ¿cómo juega la música en este…? O sea, ¿te has refugiado en la música para entender, para sacar tus frustraciones? ¿Cómo ha servido esa música? Mira, yo decidí vivir este duelo trabajando, 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 o sea, nosotros desgraciadamente la enterramos a ella un día martes y nos fuimos a chambear el viernes y el empresario me decía que podíamos cancelar, el mismo representante flaco cancelamos. No, loco, le dije, porque si me quedo en la casa, la neta va a estar bien cabrón. O sea, necesito salirme, necesito irme, necesito andar en avión, llegar al hotel, no sé, estar a tales horas canto, o sea, tener mi mente un poco distraída, ver al público, sentir el cariño del público, necesito. Y sí, el fin de semana fue muy duro, muy fuerte, porque la gente te quiere tanto, llegan y saben lo que pasó, llegan, te abrazan, te dicen, te dan el pésame y vuelves otra vez, ¿me explico? Comparten tu dolor. Comparten tu dolor y… pero la música indiscutiblemente fue mi… ha sido hasta este momento mi refugio. Claro. Mi refugio, mi lugar seguro, mi lugar más tranquilo. Pero yo creo que si no hubiera sido así, las cosas fueran muy distintas, porque yo soy muy clavado. Yo soy muy apasionado en lo que hago, en cosas, y cuando me clavo en algo, cuando me apasiono en algo, mis pensamientos solamente se enfocan en una cosa y en este caso la música me ayudó a distraer ese pensamiento tan constante. Oye, dime una cosa, según nos cuentas esta situación, al final tienes dos hijos que gracias a Dios aún viven y que están contigo y que están sanos, pero al haber sufrido una tragedia como esa en relación a la fiesta y seguramente al alcohol, como papá, ¿cómo has abordado este nuevo capítulo de tu vida con tus hijos? ¿No tienes un poco satanizado el alcohol, temor? ¿Cómo manejas eso? No, no, fíjate que se prendieron las antenas obviamente, las alarmas se prendieron durísimo, pero a la hora de platicar con mis hijos, por ejemplo Ángela, después de todo esto que sucedió, ella ya no toma una gota de alcohol, ya su vida cambió radicalmente, es una niña muy muy sana, está cuidando a sus dos hermanitas más chiquitas que ella, ella es la cabeza ahorita de una familia, ella ya no vive en mi casa, se salió de mi casa para irse con sus hermanitas y será ella, por cuestiones igual familiares de su mamá y Luis apenas empieza en este rollo, él no conoce el alcohol todavía, 16 años, él no conoce el alcohol, somos en ese sentido, como él es muy muy apegado a mí, regularmente siempre andamos juntos, es muy raro que salga a una fiesta donde no estoy yo o a un lugar donde no estoy yo, le encanta, nos encanta andar juntos, sé que eso va a pasar conforme el tiempo vaya sucediendo, conoce lo que pasó con su hermana, entonces también tiene sus reservas, creo que les ha servido como experiencia vaya el saber qué puede suceder si no puedes controlar ciertas cosas en tu vida. Oye, estoy entendiendo que Luis vive contigo en Estados Unidos. No, mira, yo vivo con mi esposa, Cristal, en Mazatlán y en California y luego Luis vive con su mamá en Mazatlán también. Igual que Ángela. Igual que Ángela y Ángela vivía hasta hace unos dos, tres meses en mi casa, solo que sucedió esta situación donde ella ya se tuvo que ir a otra casa, se salió sin casarse a cuidar a sus hermanas, pero lo que pasa con Luis es que yo llego a Mazatlán, por ejemplo, y está muy pendiente, y papá, ¿ya llegaste? Sí, ah, pues salgo a las tres de la escuela. Ah, perfecto, hoy lo recojo, vamos a comer, andamos todo el día, duerme conmigo. Hay una persona que nos ayuda a llevarlos y traerlos a la escuela, porque a veces yo, la neta, sí ando muy desvelado, pues mi rollo es levantarme a las seis de la mañana para llevarlos a la escuela. No, 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 que te vaya bien. No, verdad, lo hice varias semanas y él le va a dar todo el día. No, no, loco le dije, se me da que yo te voy a recoger, y alguien te va a llevar y yo te recojo, porque está cañón. Pero él siempre está conmigo, y su mamá también ha sido muy linda en esa parte de nunca negarlo, de nunca tener ese problema, pues, de no, no, no se va contigo. Nomás le avisamos, hey, se queda conmigo el niño aquí, que venga el muchacho a llevárselo a la escuela. Oye, pero estando Luis en los 16 años, en la pubertad, la adolescencia y obviamente con lo fundamental que es poner los límites, al ser tú, por cuestiones de tu chamba y de tu biografía familiar, un papá ausente, digo ausente, me refiero a que no estás en el día a día, ¿cómo lidias con ese ser capaz de poner límites? ¿Con quién tienes esa comunicación para alinear los valores que le pretenden inculcar? Desde muy morro, ese canijo de Luis, desde muy morro. Siempre anduvo conmigo, antes no trabajaba como trabajo ahorita. Sí trabajaba en la música, pero no teníamos, no éramos tan solicitados, vaya. Entonces teníamos más tiempo de estar ahí. Me encargué mucho de su educación personalmente. O sea, siempre estábamos juntos, igual que mi padre, tratando de enseñarle con el ejemplo los valores. Hijo, vamos a pasar, son señores mayores, dale chance. Ahí está. Hijo, esto, ayúdale a ese señor. Esto, o sea, cositas de esas que pude irle enseñando. Entonces el morro tiene unos valores muy arraigados. Siento que… Y me hizo una pregunta, fíjate, que lo dices, me dice, hace días estábamos ahí en la casa, nos gusta, conseguimos en el rollo los carros, le transmití mucho el rollo de los carros deportivos. Y tengo muchos carros, ahorita les cuento de ese tema. Y estábamos viendo ahí carros, no, que mil caballos, que dos mil caballos, que el Dino, carros así exóticos. Y de la nada me dice, papá, me dice, ¿cuánto le calcula usted para que ya no andemos juntos como andamos? Ay, claro. ¿Cómo estamos ahorita, amigo? ¿El morro solo? Y volteé y le dije, hijo, esa pregunta me la hago seguido, pero vieras cómo te disfruto ahorita, pues, que estamos. Y me dice, no, no, no porque nos vayamos a enojar o algo, sino porque yo voy a agarrar un camino, me dice, y usted también tiene la música y todo. Entonces, me gusta, me pongo a pensar eso, me dice, ¿cuánto nos falta para ya casi no vernos? Pues, no sé, loco, le dije, pero por mientras hay que disfrutar esta etapa de nosotros y la otra será otra etapa. Vamos a ver qué pasa. Piensa el morro. O sea, búscalas. Es muy centrado en ese sentido. Y le digo, hijo, vas a empezar a ir a lugares, vas a empezar a conocer gente donde yo no esté, vas a empezar a esto, a lo otro, te van a ofrecer una cerveza, te van a ofrecer drogas, te van a ofrecer esto, te van a ofrecer, pues, lo que hay en el mundo, este, mucho cuidado. El alcohol trata de… Con respeto. Con mucho respeto, convivir, ok, yo tomo también, no tengo muchos problemas con el alcohol, pero no todos somos iguales, no todos podemos controlarlo hasta cierto punto, aunque es, conozco la enfermedad al 100, pero las drogas, ni por curiosidad se te ocurra, pero, hijo, de verdad, el día que tú pruebes la mota o cualquier cosa en un antro, lo que sea, es el principio de tu final. Es el principio de tu final. Le digo, ve a tus amigos, ve ejemplos de otros, no tengas que experimentar eso. Le digo, sí, papá, gracias y gracias y gracias, y espero, ¿no?, que los consejos y eso, cuando ya él se enfrente a eso, tenga la sabiduría para decir no. ¿Cómo lidiar? ¿Cómo crees que se debe de lidiar con los hijos en esta etapa de sus vidas, siendo hijos de un papá tan exitoso que se ausenta mucho tiempo por las giras y que la gente que está a su alrededor sabe que son hijos del flaco? ¿Qué consejos o qué enseñanzas les das para que precisamente no caigan o para saber escoger sus amistades, porque muchas se van a juntar con ellos por conveniencia? ¿Qué consejos les das? ¿Cómo lo manejas? Esa plática la tenemos demasiado, demasiado seguido, demasiado, demasiado, más de lo que se pudieran imaginar. Precisamente hace días fue su cumpleaños e hicimos un pastelito en la casa, invitamos a mamá, papá, hermanos, si me explico, éramos unos 15 personas, las personas muy llegadas, él trabaja en un taller que es de mi propiedad, donde hacemos carros de carreras de cuarto de milla y él está trabajando ahí y le dije, invita a tus compañeros del trabajo, son gente del equipo de nosotros, le dije, invítalos, pero a tus amigos de la escuela, ese rollo, sí te voy a pedir porque es nuestra casa y es como nuestro lugar, si me explico, especial, invita a tus verdaderos amigos, le dije a los que, y me dice, voy a invitar a cuatro, papá, mi hijo, ya está, invítalos, yo conozco a su mejor, mejor amigo y a los otros con los que está relacionándose, ahorita no los conozco mucho, pero también me gustaría conocerlos, pues saber con quién, y me habló como a los 10 minutos, me dice, ¿sabe qué, papá? No me voy a invitar a dos, solo a dos, al yeyé y a otro chavo que no conocía, y me dice, ¿y sabe por qué le voy a invitar a ese morro? Porque ese morro, hemos platicado mucho yo y él, y él, aunque su papá no es famoso, pero, pero su jefe tiene muchas ferias, sus jefes tienen mucha lana, y el morro ese se le acercan mucho, nomás por eso, y hemos encontrado el rollo entre yo y él así chido, de que las pláticas y eso, y ese morro se me hace que sí, es mi amigo, no por otras cosas, sino por buena onda, ah, pues tráetelo, le dije para conocerlo, qué bueno, y si me explico, ese tipo de cosas, siento que el morro está centrado, y que va a ser, va a pasar por esta etapa de los 16 hasta los 21, que es la etapa más complicada, para las personas, y creo que la va a pasar bien, si Dios quiere, pero de todas formas, ahí va a estar bien al tiro, sí, claro, ahí va a estar bien al tiro, porque está cañón, oye, y entiendo que, platícanos ese proceso de, porque una de las canciones que hoy en día, pues están marcando la agenda en tu carrera, pues la dedicaste a Fer, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de escribir esa canción? Es el disco, el disco este, precisamente, es el primer disco que grabé con Sony, ya estaba todo grabado, fue, no es una canción que yo escribí, es una canción que ya estaba, que ya estaba escrita, es un cover, es el único cover que viene ahí, pero yo, yo escuchaba esta rola, en los velorios, en las cosas difíciles, cuando se despide un familiar, y me dolía tanto la canción, escucharla, este, era una canción muy fuerte, se llama Yo te extrañaré, de, 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 de un grupo que se llama Tercer Cielo, y, y la neta, la escuchaba, y cuando estaba en eso, ya habíamos terminado el disco, me metí al estudio, le dije al, le dije al, a Beto Lizárraga, se llama, mi arreglista, y el del estudio, loco, le dije, traigo algo, quiero sacar, quiero sacar esto que traigo, le dije, y hay una canción que, que creo que va, que puedes ayudarme, le dije, a desahogarme un poquito, ayúdame a grabarla, le dije, y hicimos, ahí, empezamos, hicimos un poco de música, y todo el rollo con el piano, sobre todo, como una guía, no creo, le dije, poder repetir la, o sea, poderla cantar dos, tres veces, como para perfeccionar algo, como para, ay, aquí salió un poquito mal, o aquí esto, la neta, no creo, le dije, no creo, pero ayúdame, le dije, capta este momento, porque va a estar, si como quede, ayúdame, le dije, porque sé que después de cantarla, me voy a agarrar el sentimiento, y ya no voy a poder cantarle, este, está bien, puse ahí a grabar, y sí, me la aventé, básicamente un jalón, y ya me agarré el sentimiento, ya no pude, le dije, ojalá la hayas agarrado, le dije, porque quiero que vaya en el disco, y ya se la mandé la compañía, a la compañía le encantó, y me dice, flaco, nos gustaría, porque sabemos que es algo muy importante para ti, que así se llama el disco, ya tiene otro nombre el disco, que el disco se llame así, y pues es dedicárselo pues a, a tu niña, con todo respeto, y no, claro que sí, le dije, para mí es, para mí es un honor, le dije, porque no quiero que este momento pase, desapercibido, que quede plasmado algo, y yo hago música, si me explico, y así fue como se dio el tema de, de yo te extrañaré, y ya la incorporaste a tus conciertos, no, la canto todo el tiempo, no, la verdad, la canto solo en momentos muy especiales, porque pasa lo que te digo, recuerdo mucho un momento muy especial, en un palenque, no recuerdo dónde fue, no hace mucho, iban papá y mamá, verdad, y traían su, su cartelón, donde me pedían que cantara la canción, porque les había pasado lo mismo que, que a mí, y, y no quería cantarle a esa noche, porque era un palenque pues, y en el palenque pues es borrachero y esto, y no quería yo meter, meter al, al público, en, en, en eso, y yo los miraba y decía, pero ellos vienen también con un sentimiento, y si me explico, no sabe uno lo que hace con la música, ellos, me supongo que también, cuando escuchen esa canción, cuando se las cante personalmente, si me explico, pues va a haber alguna liberación, alguna cosa, no sé, y algo drenar, algo especial, total que tomé la decisión, está bien, y los pasé a los dos, vénganse, y ya no tuve que decir ni siquiera una palabra, solamente puse el cartelón, y empezó la canción, y empezamos a cantar, estamos todos llorando, todo el palenque llorando, todo el palenque llorando, y, pero, no sé cómo, ese sentimiento, de cuando ya llegas a las lágrimas, y, y hay gente, yo sé que, no toda la gente que está en el palenque, le ha pasado lo mismo, pero, tienen esa, esa empatía por, claro, por la situación, ¿no? Y, fue un momento muy mágico, muy bonito, y sí, me abrazaron, y, y estamos contigo también, flaco, nosotros sabemos lo que estás pasando, porque lo pasamos, te queremos mucho, y gracias por cantarnos esta canción, si me explico, o sea, son cosas, únicas, entonces, como es tan especial la canción, solamente cuando son cosas muy, muy especiales, es cuando la canto. yo, hablando de canciones, yo te quisiera preguntar, no sé si lo has pensado, ¿qué canción le dedicarías, o le cantarías, a tus tres hijos? ¿A mis tres hijos? O sea, una para cada, para cada quien, ay caray, si las tienes pensadas, o una canción que le guste, a cada uno, y decirles, o sea, honrarles, en el pensamiento, y en el cariño, siempre está, la admiración hacia los hijos, y entonces, esta es la canción favorita, de Luis, de Ángela, y de María Fernanda, que, yo podría cantar, en algún concierto, pues, un palenque, no, no, no lo he pensado, me pusiste más sin a pensar, no lo he pensado, no lo he pensado, ay caray, siempre cantamos, siempre cantamos a la borrachera, pues sí, pero, fíjate que, por ejemplo, a mí una canción, que me gusta mucho, que yo si a mis hijos, se las dedicaría, es la de No Basta, de Franco De Vita, esa a mí me encanta, sí, sí, No Basta, a ver, con, traerlos al mundo, con traerlos al mundo, porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta, no, no, basta, con llevarlos a la escuela, que aprendan, porque la vida que a veces es más dura, porque, ser lo que tu padre no pudo ser, está bien bonita esa canción, muy buena, muy buena, a mí me encanta esa canción, muy buena, pero esa se la dedicas toda a tu hijo, pero, tú qué, o sea, si tú estuvieras, si tú tuvieras el talento, un ápice, del que tenía que saco, cabrón, qué canción, si quieres me pongo a cantar, cuídate flaco, que me invitan a mí a las giras, qué canción crees que, a Mateo, le gustaría verte cantar, a mí, que le llame a Karen, no sé, también tu pregunta, está más pinche complicada, yo por ejemplo, la de, es que, es que ya la tienes definida, güey, la gallina pintadita, sería una buena, o sea, para dedicarle a tus hijos, las canciones que ellos cantan siempre, oye, pero a ver, volviendo al tema de la paternidad, que al final es lo que, lo que nos compete abordar, y lo que nuestra audiencia espera, no, que a partir del compartir experiencias, pues, se puedan enriquecer, ¿cuál hasta ahora ha sido para ti, la etapa más difícil de la paternidad? La etapa, la etapa más difícil, ay caray, al principio, cuando estábamos más chiquillos, cuando estábamos más, más murrillos, porque, porque ya empecé a trabajar un poco más, pues, y ya me iba, a las giras, y, y antes era distinto, ahorita como solista, pues, yo todos los lunes estoy en casa, tomo un vuelo, y llego a casa, pero antes no era igual, o sea, duraba dos, tres meses de fuera, y ya llegaba, y los morros estaban bien grandes, este güey, ¿quién es? ¿este quién es? exacto, ¿y alguien no está reprochado esa ausencia? Al principio, al principio me reprochaban, no me reprochaban, dentro de la inocencia de los niños, es como que, una vez me pasó, muy, muy curioso, porque, ya me iba mejor, ya ganaba un poquito más de lana, y, y todo el rollo, y entonces, yo, bien, bien acá, no llego con mi morri, iba a cumplir como, creo que seis o siete años, y le dije, loco, le dije, pues ya sabía que no iba a estar en su cumpleaños, pues, ¿qué vas a querer que te regale? Le dije, para tu cumpleaños, le dije, se me quedó viendo así, unos ojos bien grandes, mi morro, ¿de cuántos caballos estamos hablando? Y volteé y me ve, hace tal chiquillo, pues volteé y me ve, nomás quiero que te eche aquí, uy, no manches, puta máquina, dije, no me regalen nada, pa, nomás quiero que te eche aquí, inga, tu máquina, me quedé, no, me quebró bien gacho, me dije, no, pues le voy a comprar un Xbox, porque le gustaba el Xbox, y le voy a comprar, no sé, un PlayStation, me va a decir, un PlayStation, no, me mató, me mató, y hijo de su madre, me fui a la gira, no, la sufrí esa gira, bien gacho, pues no va a poder estar tu cumpleaños, loco, pero, pero vámonos, hoy lo vamos a festejar, vámonos a, haz de cuenta que hoy es tu cumpleaños, y vámonos a comer, y vamos a ver, y te llevo allá, le gustaban mucho los brincolines, había unos brincolines en una plaza, y iba y se pegaba de marometas y todo, no, anduvo aguitado, no era su día, no era su cumpleaños, claro, y desde ahí ya sabía que el día de su cumpleaños no iba a ir a su papá, no era su cumpleaños, y entonces eso te replantea, y se te hace duro, se te hace difícil, todos esos momentos, así, y luego una vez también, a él le pasó también, estaba en Guadalajara, igual, como aquí con ustedes en una entrevista, platicando muchas cosas, y me habla y me manda una foto, se tenía el brazo, este brazo quebrado, así lo tenía todo chueco, hijo de su madre, quería arrancar corriendo en ese mismo momento, agarrarlo y abrazarlo, y que si le dolía, que no le dolía, que me doliera a mí, pues porque, pero no podía estar allí, ya hablé con el loco, este, ¿cómo estás? no, pues bien, pues bien, tranquilo, bien, pues aquí, pues me quebré el brazo, y ya sé, le dije, no, no, estoy bien, no, no se preocupe, ahorita me van a operar, ya me dijeron y todo, ya había movido, traje un doctor, ¿sabe de dónde? Le dije, loco, le dije, a ver, pues para que le arreglen el brazo, de algo, para que sirva el dinero, de algo que sirva el dinero, que ya está uno ganando mejor, y mandé a traer un doctor y todo, pero de todas formas, no pude estar en su operación, no pude estar ahí, no pude verlo cuando salió, no pude nada, pues hasta que ya llegué con el yesón, pues no es lo mismo, son momentos que te pierdes, que son únicos, y que a mí me hubieran encantado, pero pues andas también buscando la papa, y tratando de triunfar, y tratando de darles el mejor, el mejor porvenir a ellos, pues el mejor bienestar, encontrar ese equilibrio, pero a veces, y son sacrificios que muchas veces, los hijos no toman en cuenta, pero al final, te preguntaba, cuando te lo reprochan, pues yo creo que te lo reprochas tú, más que reprochártelo ellos, o sea, uno es el que se flagela, y dice, ¿cómo no estoy ahí? Hace días platicando con él, y con Ángela también, porque hemos tenido unas pláticas muy bonitas, últimamente, bendito sea Dios, hemos tenido esa oportunidad, de sí, tener tiempo, y podernos, desvelar una noche, profundizar en cosas, y le decía, porque mi hija llegó, y estaba yo aguitado, de esas, me pegó un bajón, pues de todo el rollo, y ahí estaba viendo la tele, y estaba llorando, estaba llorando yo solo, y agarré, me recuerdo muy clarito, que tengo, donde está la tele, tengo muchos vinos, tengo como una colección, de tequilas, y de vinos, y de todo, y agarré, un whisky, y estaba tomando, un traguillo, y llorando, llore, 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 machín, no me acuerdo la neta, ni por qué estaba llorando, no sé, de tantas cosas, no encontraba una sola, estoy llorando por esto, no, estaba llorando, estaba como sacando el sentimiento, y llega mi hija, bien contenta, abre la puerta, y entra, y me ve llorando, y nunca me ha visto así, ¿sí me explico? en mis momentos tristes, pues yo los vivo acá, y con los hijos, y eso, pues trata así, de ponerte fuerte, ponerte fuerte, y me cachó, literal, me llegó, y me vio, y se quedó, ¿qué tiene, papá? ¿algo pasó? ¿está todo bien? ¿sí? ¿y por qué está llorando? pues no sé, y me pegó un abrazo, esos bien bonitos, y no me dijo nada, mamá me estaba abrazando, todo va a estar bien, papá, todo va a estar bien, sí, todo va a estar bien, mamá, ¿qué? me dieron ganas de llorar, y ya empezamos, en una plática bien bonita, y todo el rollo, y le dije, hija, es que, a veces ustedes piensan, que uno, no está con ustedes, porque, porque uno no quiere, es que los compromisos, cuando uno ya se hace un compromiso, pues los tienes que cumplir, este, para que todo esté bien en la casa, y empezamos a platicar, le dije, tus cumpleaños, tú los sufres, por un lado, porque yo no estoy, y dice, ah, mi papá no está, pero yo también lo sufro ya, porque, no puedo estar, no estoy contigo, claro, y tengo que estar trabajando, para, para tu escuela, para, para tus zapatos, para tu, si me explico, para, para que vivas en esta casa, donde tienes todo lo necesario, y a lo mejor no lo entiendes, ahorita y dices, no, si lo entiendo, papá, si lo entiendo, créanme que no le reprocho nada, si lo entiendo, antes no lo entendía, pero ahorita ya sé, todo el esfuerzo, y todo el sacrificio, que usted hace, y tuvo que hacer en su momento, para poder, que todo esté bien, y dice. Ya que están en esa edad, de darse cuenta, y valorar todo ese esfuerzo, y ese sacrificio que haces, para darles lo necesario, te los has llevado, a tus giras, ya van contigo, ya ven de qué se trata, toda la friega que te metes, se mete el equipo, es una friega, ¿qué te dicen? No, pues no aguantan, no aguantan, no aguantan la gira, un fin de semana, no lo aguantan, no, están dormidos, y nomás los veo bien jodiguanos, llévenselo a dormir, yo tengo, tengo el autobús, Igual que los A y R's, que tampoco aguantan, a veces no aguantan, ahorita viene mi morrillo, el Luis viene, de hecho, tenemos un evento, este fin de semana, solo uno, en donde cantas, y es ida y vuelta, es aquí en el, ¿cómo se llama? Parque Bicentenario, es un evento muy grande, de varios artistas, y me habló ayer, papá me dice, ¿puedo ir? Me voy en el camión, con los músicos pues, sí, loco le dije, vente, que acabo nomás, es ir, venir, sí, vente, le dije, vente, para que vayas bien, ya conocen, ya se dan cuenta, ya, ya los llevo, ya saben, la fría que es, desde levantarte a las 3, 4 de la mañana, para tomar el primer vuelo, a las 6, hacer la escala, a las 11, 12 del día, tomar el otro vuelo, y llegar bien jodido, a donde vas, y básicamente, si me toca tocar temprano, que es un jaripeo, que es un teatro, este, donde te toca entrar, a las 8 de la noche, 7, 8 de la noche, pues nomás comes, a lo que puedes, a la pasada, y listo, para el escenario, a cambiarte, a veces ni te bañas, porque no hubo chanza, porque ya, te bañaste en la noche, te bañaste en la mañana, etcétera, de eso, de la escena, ya son las 12 de la noche, una de la mañana, del siguiente día, 2 de la mañana, y tú estás llegando al hotel, apenas a, a dormirte un ratito, y a dejar el hotel, a las 10 de la mañana, o hay una entrevista, o hay esto, si me explico, entonces, los morros ya ven eso, y dicen, mi esposa me lo dice, cada rato, amor como aguantas, como le haces, mi esposa, mi esposa, el autobús, donde yo viajo, es de dos pisos, verdad, entonces, el piso de abajo, es donde yo vivo, es de los condominios, donde yo vivo, y la banda está arriba, hay mucha privacidad, en el, en el, en el cuarto, que estamos nosotros, no, ella nomás, me ve un ratito, y, se va a dormir, y ya, pasen buenas noches, es una madriza, y la gente, bien contenta, cantando, si no sabe, que tú traes un, che desvelado, no, es, es complicado, pero, pero mira, yo por ejemplo, en la cuestión musical, este, pues a mí me encanta la música, y, y yo cambio las 22 horas, 23, 21 horas, que son de friega, por esas, una, dos, o tres horas, que a veces canto en los escenarios, eso es como, ahí ya no hay trabajo, ahí ya se acabó el trabajo, ahí ya es, es tu pasión, es la pasión, y es otro rollo, pues, oye, pues qué buena plática, muy agradecidos, contigo, primero por venir, segundo por abrirte, como te abriste, y por compartirnos tu historia, yo soy de la idea lechuga, que no podemos terminar sin, lechuga así que no cante, yo si la neta sí voy a cantar, ah, si van a cantar, ah, yo si, porque ese güey, nada más es un chévere, sácate la tuba, o qué, este, una guitarra, pero es que yo no, aquí te hacemos el ritmo, la de, oye, pero está, Amor Bonito, no, es la, es la nueva, es la que estás nominando, hoy ni hablamos de nada de eso, estás nominado al Grammy Latino, como mejor intérprete, mejor álbum, es que este espacio, papá luchó, es para papá, sí, para papá, a ver, obviamente, claro que por supuesto vamos a, porque nos va a invitar, a cacarear lo que con tanto esfuerzo te has ganado, y que te felicitamos por ello, ¿cuándo son los Grammys? Son ahora el, el, el noviembre, 14 de noviembre, ya están a nada, y tienes chance de ganar o qué? Yo creo que, pues sí, estoy nominado, a lo mejor sí, no sabemos, estoy con mi amigo Julión, está en la misma terna, está también, eh, Chiqui Rivera, y, y somos tres los nominados, qué bien, y es el disco, el disco, el, el, el de Yo te extrañaré, es el disco que está nominado, tiene mucho, es una distinción importante, de estar nominado, yo estoy seguro que vas a ganar, sí, ahí vamos a estar muy pendientes, si no, vamos a ganar, te perdí la viada, para allá, para poder, compártelo al auditorio, a la gente, tus redes, y nos despedimos ya cantando, a ver cuál cantamos, Luis Ángel el Flaco, en todas las redes sociales, la que quieran, no, podemos cantar, no, no, tú, la que gusten, yo me lo espero, como ya me dijeron que no voy a cantar, yo nada más voy a escuchar, y gratis, no voy a pagar entrada, vamos a cantar mi, mi canción favorita, cuál, mi canción favorita, sí, pero, lejos, perdón que te interrumpa, hablando de papás, esta canción, no, no, no es una canción que yo he grabado, ni nada, es de Vicente Fernández, a ver, se llama, cuando yo quería ser grande, si te la sabes, no, pero te, escúchala, a ver, dice así, se van perdiendo en el tiempo, tus pasos, se van quedando muy lejos, ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos, viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella miraba, como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba, hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre, ya está viejo, se le han cubierto, de arrugas, sus manos, y de nieve, sus cabellos, oh señor, detén el tiempo, te pido, porque tú, puedes hacerlo, porque yo en verdad, no entiendo, Dios mío, porque, se nos va lo bueno, vámonos, vámonos, qué manera de acabar, extraordinario, yo te iba a decir, la de vive de Napoleón, la ubicas de, vive feliz ahora, me encanta esa canción, con lo que tienes, vive la vida intensamente, con eso nos vamos, luchándolo, conseguirás, gracias por acompañarnos, el trío Miseria, gracias, nos estamos viendo, arre pariente, caliente.mx, más acción, más diversión, papá luchón, fuera de las canchas, una producción original, de Troop,